Luce como dos panales de miel Tus labios en tu piel morena, mujer Fresca como una manzana Vas luciendo tu elegante andar Tu pelo libre como el viento Se ve, luce igual al color del café Tus ojos son luna y luceros Y del firmamento de un amanecer Luce, alegre mañana Domingo temprano Por la plaza vienes tú Las flores se muestran alegres Capullos botones brotan para ti Hueles a piña madura Aroma exquisito Que las frutas nuestras dan Tienes toda la belleza De un campo florido De un atardecer Laia, laia De un atardecer Laia, laia Laia, laia De un atardecer Laia, laia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!